Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Buenas tardes, que tal, estamos de vuelta con al derecho y al revés Primer programa del año, feliz año para todos, Alfredo Igualmente, nos sentimos de nuevo acá en casa Tercer año es eso, son tres años consecutivos En donde esto empezó como un chiste, lo decimos siempre Empezó como una broma Y todavía existimos y nos llevamos más o menos bien Sigue siendo muy bien, digamos la verdad Nos llevamos muy bien Por eso es cada vez mejor Y nada, nos gusta lo que estamos haciendo Quizás deberíamos hacer un poco más Deberíamos trabajar en serio también, un poco Este tipo de cosas Pero bueno Esta es la única parte divertida del programa Porque después empezamos a hablar de nuestros temas y no se ríe nadie Los temas son re aburridos Pero señores, una cosa Este año como vamos a cumplir dentro de poquito 100 programas El día 2 de abril El 2 de abril Vos ya hiciste la cuentita El 2 de abril estamos de festejo Así que invitamos Vamos a traer Vamos a tirar el programa por la ventana Nos vamos a disfrazar Total no nos ven Cantar también En directo no nos ven Pero ojo que en el YouTube sí nos ven Ese es el problema, queda la huella Y nada, un año especial Año especial en muchos aspectos Un año político Donde todo va a estar muy afectado Y muy incidido por la política Un año electoral Donde bueno, ni hablar de la economía Que es el tema de hoy Que va a estar impactado De una forma que creo que ni los economistas Saben cómo Pero después vamos a tratar de acercarnos a eso Y nada, y en lo judicial Que sí es el tema nuestro de fondo Bueno, ni hablar Día a día Ya hoy Muy intenso Hace un rato Escuché que la noticia De que resulta que el contador De la familia Kirchner Se decidió presentarse como arrepentido Está en Comodoro Pi Sondeando con su abogado la cuestión Con respecto a cuál de las causas Porque en principio Lo está haciendo en la causa Que lleva el juez Bonadio Que es la causa de los cuadernos Donde él tiene un rol Como asesor de Daniel Muñoz Y su viuda Alejandro, ¿sabes qué? Es el contador Es el tipo Que conoce absolutamente Todas las maniobras Que hizo el matrimonio Desde muchos años Antes de que sean presidentes O sea, de la época Que son gobernadores Que fueron gobernadores Ahora, dejame que en ese sentido Te voy a pasar un aviso Un aviso absurdo Vos me vas a decir ¿Cómo voy a dar yo Una noticia de diciembre del 2009? Y quiero comentarla Y no te pongas colorado Porque el 27 de diciembre de 2009 En el diario Clarín Bajo el título Un ex perito de la corte Cuestiona el informe Que ayudó a los Kirchner Alfredo Popritkin Que intervino Como amicus curia Con su organización La que pertenece Que es un homónimo No soy yo Eso no eras vos No Había que animarse En el 2009 A presentarse Entre el juez Ollarbide En la causa De enriquecimiento ilícito A la expresidenta Y la presidenta De ese momento Cristina Kirchner Para plantear Que el sobreseguimiento Que se venía Y finalmente se vino Era una cosa absurda Que no tenía pies Ni cabeza Bueno, Alfredo Y la organización Contadores Forenses Lo hicieron Y este artículo de Clarín Del 27 de diciembre del 2009 Que no lo pudimos Conmemorar en diciembre Porque no teníamos programa De manera que Yo creo que son las cosas Que hay que destacar Porque ¿Quién era el perito De parte Que hizo toda la pericia Para los Kirchner En esa causa? Era justamente Víctor Manzanares Hoy en prisión Ya lleva más de un año En la cárcel Y claro El hombre ya está Un poco cansado De ser el pato de la boda Porque resulta Que él está preso Y su jefa Bueno Anda por allí Y no solo anda por allí Sino que se quedó Absolutamente Con buena parte Del botín Por decirlo De alguna manera Y además Se postula Seguramente Se va a postular O probablemente Se va a postular Ojo Manzanares También tiene Y merece Sus elogios Porque yo creo Que los dos Destacados economistas Que nos acompañan Y que ya vamos a presentar No podrían Imaginar Ni pronosticar Siquiera Números Tan extraordinarios Como los que él logró Para los Kirchner En el periodo Investigado Sobre esa causa ¿No? Sí, sí Crecimiento de 500% Del patrimonio Sobre la base De plazos fijos A tasas Entre 5 y 15 veces Mayores que la de mercado Aparte Pusieron en práctica Absolutamente Todas las artimañas Existentes Inventaron otras Sobre lavado de dinero Que se les pudo haber ocurrido En aquel momento Algunas muy sonzas Pero otra bastante rebuscada Lo cierto Es que bueno Aquí tenemos Y si querés Entramos en las presentaciones De hoy Tenemos a dos excelentes Economistas Que nosotros quisiéramos Que se peleen Entre ellos Sí, tal cual ¿Cómo lograrlo? Seguramente Vos le sacaste Previamente A cada uno Un secreto De la vida personal Del otro Cosas de Pincharlo No, no llegamos a tanto Si piensan igual Y están en la misma línea De pensamiento Y la misma ideología No nos sirve Nosotros queremos Que nos digan la verdad Hoy ¿Qué va a pasar Con la economía? Bueno, déjame ¿Va a aguantar? ¿Cómo se llaman? Los presento rápidamente Guillermo Rosenburcel Prestigioso economista Profesor de la facultad En la UBA En la Universidad de San Martín Con la larga trayectoria Internacional Como consultor también Perdón Por la imagen A quien por supuesto Ya Nos visitó El año pasado Y no puedo ocultar Que lo conozco Hace muchísimos años Tengo una amistad personal Con él Pero es un hombre Que por ejemplo Tiene un muy interesante Artículo escrito En Clarín Este mes Habitualmente Colabora en Nación En Clarín En los medios más destacados Ya estuvo con nosotros Estuvo el año pasado Con nosotros Diego Coatz Es el director ejecutivo De la UIA Es otra generación De economistas Hagamos esa distinción Porque el tema generacional También es interesante De ver Economista jefe También entiendo Cumple el rol En la Unión Industrial Argentina Un hombre Con grandes responsabilidades A nivel de asesoramiento Y de conducción De la actividad económica Nada menos Que en la principal central Industrial Argentina Un sector Bastante castigado En todos estos últimos años Bueno Es un sector Tan castigado Que el título De las notas Que le hacen a Diego En Clarín Y Nación Últimamente Se refieren justamente A una década Perdida Para la industria Diego Arranquemos con eso En perfil bajo ¿Una década perdida? Primero Un placer estar acá Alfredo Ale No creo que polimice mucho Con Guillermo Es algo que se ha hecho De gimnasia a la plata Que es la TV de agua Así que Bueno Algo es algo Él es cuervo No hay mucho Así que estamos bastante A ver La industria Va a terminar Este año El año pasado Terminó con Un nivel de producción 10% más baja Que era el 2011 El 2011 Fue el año En la mayor producción De la industria Y el PBI De la historia argentina Y en los mismos niveles Que el 2008 Pues ahora hablamos De una década perdida Y cuando uno habla De agenda industrial Y de valor agregado Porque hoy hay industriales Alimentos elaborados Industria tradicional Textil Software Algunos sectores Basados en el conocimiento Más intangibles Vinculados a la industria Uno siempre entra En la agenda coyuntural Pero sobre todo En la estructural Porque en ese país Invertir a largo plazo Y que amplía Los horizontes De inversión Y demorar En amortizar Ese capital Que se hunde Requiere políticas Que traspasan Los gobiernos De turno Entonces Por eso Cuando uno entra En la industria Hay que correr A veces A veces Es la coyuntura Que sabemos Que ahora es muy Muy difícil Y discutir Los temas De estructura De largo plazo Ahora ¿Por qué decís Que no hay política Industrial? Porque ese es un poco Es algo que pega ¿No? Uno tiene la sensación Nosotros Que por supuesto No somos economistas Venimos machacando Y con nuestros invitados También sobre el tema De la falta De políticas de Estado De grandes acuerdos Que permitan Tener algún grado De previsibilidad Ahora Llevamos Dos gobiernos Muy distintos En estos 10 años Y ustedes plantean Que no ha habido Nunca una política Industrial A ver Digo Primero hay que entender Que la política Industrial Es integral La política industrial Además Es obviamente Lo que tiene Que hace un ministro De producción O los diferentes Ministros de producción De las provincias Tienen que ver Con la política Macroeconómica La política De instalación internacional La tecnología La educación El sistema tributario Digo Es decir Cuando uno habla De política industrial Habla de integralidad De los incentivos En la gestión Del gobierno anterior Desde que se puso De ese poco cambiario Era permanentemente Evitar corridas cambiarias Y con los pocos dólares Que había Poder no entrar En un default Que después Fue un tema El default técnico Y demás Entonces era imposible Pensar En largo plazo Y políticas productivas En esa agenda macro Tan complicada Y con tantas regulaciones Y en el actual gobierno Después del 2016 Muy difícil En el 2017 Que parecía Que la economía Bueno La economía Empezó a levantar En la industria Un poco menos Y que se podía empezar A diseñar Una mirada A más largo plazo Los errores Incuados En el 2017 Terminaron en un 2018 Sumamente complicado Con todos los números En materia de inflación Actividad de empleo Que estamos viendo En estos meses Y perdoname Que le doy el juego A Guillermo Porque él está planteando Justamente En su artículo Más reciente Que la situación En perspectiva Es sumamente complicada Que el acuerdo base Con el Fondo Monetario Internacional Está sustentado En un decrecimiento Del consumo Que es La mayor parte Del PBI argentino Y todo eso Obviamente Va a repercutir En forma todavía Más negativa Hacia la industria Sí, efectivamente Hola, Ale Cuando vos decías Que estoy participando En los medios Más prestigiosos Este es el más prestigioso Ah, bueno ¡Qué gran! Contratado ¡Qué gran! Vas a venir Todas las semanas Te dije que había Que discutir En Cayet antes Te lo dije A ver cómo Te la vas a arreglar Diego Que haya algún Tipo de reconocimiento Se emocionó tanto Que tiró el vaso Con el agua Y me lo mal Que era agua Nada más Grande Gerardo Bueno Un gusto también Estar con Ustedes El nuestro Sí Yo planteé eso Digamos No es ningún Ningún misterio El propio Memorando Del fondo Del fondo Lo plantea ¿No es cierto? Este La caída En el 18 Y la caída En el 19 Va a ser mayor En el consumo agregado Que en el producto Digamos Entonces Porque si Hay alguna recuperación Hacia el segundo semestre Va a estar Basado en la actividad Primaria Fundamentalmente Y en las exportaciones No en el aumento En el aumento Del consumo Y eso quiere decir Que desde el punto De vista De los niveles De bienestar De la sociedad En general Y de los sectores Medios y bajos Este año Va a ser muy duro Y además Eso Posterga Hacia adelante Hacia un futuro Indefinido Las decisiones Las principales Decisiones De inversión ¿No es cierto? De todos los sectores Yo te diría No solo de la industria ¿No? Este Así que Yo Justamente estoy pensando En el próximo Artículo periodístico Justamente Plantear Que un ajuste Sin una estrategia De crecimiento De largo plazo Algunas Orientaciones Por lo menos Este mismo año Se come a sí misma Digamos Porque Un ajuste Sobre la base De la recesión Es insostenible ¿No es cierto? En términos Estrictamente Fiscales También ¿No es cierto? Ni que hablar En términos sociales Etcétera Así que Política industrial Yo la La considero En sentido Amplio No solo En el sentido Que dijo Mi colega De que tiene que ser Integral No solo Políticas Sectoriales Sino también Macroeconómicas Tereotarias Etcétera Sino que yo Enfatizo mucho Que hoy en día Yo hablaría De políticas Productivas En el mundo Política industrial Se entiende Por lo menos En el mundo Anglosajón Industry Es actividad No es industria Manufacturera Y las políticas Tienen que ser Políticas productivas No es cierto Hoy Ni la industria Ni la industria Ni ninguna Tiene una coronita Especial No hay bala De plata Pero si la tiene el agro No Bueno El agro El agro Tiene El agro Yo pienso Que tiene que ser Mirándolo de afuera No parece que hay Alguna suerte De desequilibrio Entre los distintos sectores Hay muchos desequilibrios Sí El agro Pero ¿Cuál es el A qué apuntás? Digo No Yo lo que digo Es que justamente Un poco Coincidiendo con Diego Lo que decía antes Que no existe una política Esto es grave ¿No? Me parece que Que en un país Donde se supone Que estamos medianamente organizados No, no sé Se supone mal Bueno, se supone mal O que por lo menos Tendremos que tener un plan Sí Donde Aunque sea un plan Para justificarnos Ante el fondo monetario ¿Cómo es que no existe Una Una perspectiva De mediano Plazo Digamos de corto plazo De dos años De un año Acerca de qué Qué es lo que le estamos Proponiendo a la industria Qué, castigarlos Con más impuestos Esta es la política ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se logra Que la pequeña empresa La que emplea Más cantidad de personal La que demanda Mayor cantidad de mano De obra De alguna manera Se mueva Y se movilice Y no esté despidiendo Pensando en despedir ¿Cómo se hace Para que Una negociación En donde Bueno Están por ahí Un empresario En el Ministerio de Trabajo O en un juzgado laboral De pronto Se encuentre Con indemnizaciones A pagar De millones de pesos Cuando no tiene Ni siquiera Para pagar La quincena Del mes O de la semana O de los días O los sueldos O el laguinaldo Lo que viene por delante Son cosas que parecen Que no están Mínimamente pensadas Para generar Incentivos Para que Yo un poco Me extendí Pero yo quisiera Me gustaría Que vayamos Un poco Por ese lado Porque me parece Que esto es lo que Le preocupa A la persona Que nos esté Escuchando en este momento Porque yo no veo Que haya nada Al respecto Sin ser Por supuesto Nosotros economistas Yo soy contador Soy de la rama De la ciencia económica Pero esto Lo vemos A diario Es un enorme problema Y ni hablar Con respecto Al Fondo Monetario Internacional Si hoy Se está hablando De un default En la medida Que se tenga Que hacer frente Y creo que Esto está En tu artículo Guillermo Si tendríamos Que hacer Frente A rajatabla Me parece Que es la palabra Que vos utilizas Al pago De los compromisos Contraídos He llegado El momento Esto es insostenible Me parece Ilógico Por supuesto Ustedes No son los responsables Pero como economistas Por ahí le encuentran Mejores respuestas Que la que nosotros Estamos avizorando Si yo primero No quiero tirar Bombas No diría Que el default Es Inevitable Digamos ¿Es cierto? Depende De un montón De De factores Que no se pueden Prever Digamos ¿Cierto? De cómo evolucione La actividad Económica mundial De cómo Evolucionen Los mercados financieros Y la tasa de interés Fijate que Estados Unidos Nos dio Una sorpresa favorable Por el lado De la Reserva Federal Que cambió Su perspectiva Sobre la evolución Futura De las tasas De referencia De los fondos federales Y eso Alivia Al mundo En desarrollo Y a la Argentina Como consecuencia De eso Bajó fuerte El riesgo país Sigue siendo muy alto Pero Eso descomprime Alguna cosa Y no es Impensable Que en algún momento Los mercados Financieros Internacionales Se reabran En fin Hay un montón De variables Estamos Ciertamente En una situación De filo De la navaja Este Y los caminos Para la Argentina Digamos De alguna manera Se bifurcan Digamos O las cosas Empiezan a ir bien Y encarrilamos Hacia O sea Hay dificultades Enormes Digamos O si tropezamos No podemos Caer Son simples Dificultades No Son Graves Dificultades Graves Y una dificultad grave Está muy lejos De un posible default No No quiero Preguntar un porcentaje No te quiero comprometer Pero me parece Que el paso siguiente Salvo que uno diga Bueno No vamos a pagar Vamos a refinanciar Vamos a buscar Otro mecanismo No No estamos Tan cerca De una situación Como esa Yo creo que Este Bueno Hoy en día La deuda Neta Del sector Público No supera El 34 35% Del producto No es una cosa Inmanejable No tenemos un problema De solvencia Desde ese punto de vista Y la deuda externa Tenemos un problema De liquidez Muy serio Que se puede transformar En problema de solvencia Porque tenemos Los mercados financieros Cerrados Digamos Pero Si el fondo Sigue financiando Si una buena cosecha Como desde hace 30 años Se nos da Eso demuestra Por un lado Que la economía argentina Sigue siendo De una Simpleza En el mal sentido De la palabra Tremenda Digamos Que depende De las cosechas Como desde Los años 30 Pero por otro lado En este contexto Te puedes sacar De esta situación Tan peligrosa De liquidez Yo les hago una pregunta A los dos Que me parece Crítica Porque es lo que Finalmente se impuso En la agenda Y se discute Todo el tiempo A mi lo que me preocupa Más No es si vamos a tener Difuol o no Vamos a tener Difuol Lo que me preocupa Más Es que Vamos a Este gobierno Termina con un Producto per cápita Más bajo Que el que terminó El gobierno De Cristina Que fue un gobierno Malísimo Digamos Donde el producto Per cápita Había estado cayendo Ya digamos ¿No es cierto? Termina con una caída Del consumo Impresionante Con una tasa de inflación Muy alta Y sin ningún Cambio productivo Significativo Digamos ¿No es cierto? Más allá de que Quiero correr un poquito Quiero correr un poquitito Ir en una dirección Se está planteando Muy fuerte Que el déficit cero Que el equilibrio Fiscal Son Es la madre De todas las batallas En la economía Hay muchos economistas Que lo plantean Y muchos economistas Que tienen mucha prensa Estoy pensando en expert Porque vos lo planteabas Alfredo Lo venías escuchando Cuando venías para acá Pero no es solamente Expert Es como una idea Predominante ¿Qué piensan ustedes? Es el plan del fondo Por eso Es el plan del fondo Es tan indispensable No digo solamente El equilibrio fiscal El déficit cero Concretamente Tiene que ser Una prioridad Absoluta El 70% De los países En el mundo Tienen déficit fiscal Digo No déficit El tema Es que pueden Muchos tienen capacidad De endeudarse En moneda propia O moneda extranjera Parece que depende De cada país Yo creo que Como hablábamos Un poquito recién La Argentina Tiene una presión Tributaria alta Y tiene Una calidad Del gasto público Baja Digo Que eso es un dato Entonces Más que pensar En términos Cuantitativos Y de contadores Hay que pensar En términos estratégicos Claramente hay que mejorar El perfil De cómo recaudamos Y hay que intentar Orientar un sistema Tributario Primero para favorecer A los que menos tienen Porque el sistema Tributario Tiene que ser progresivo Y segundo para favorecer A los que invierten A largo plazo Es decir A penalizar al rentista Digo Al rentista en términos Bueno Si yo voy a especular Pago una renta Digo Independientemente De renta financiera Porque eso es mucho Más complejo Hay que tener un mercado De capitales más alto Y si yo voy a invertir A largo plazo Y agregar valor Tengo que tener facilidades Hoy por ejemplo El sistema de IVA Hace que A uno le conviene Agregar valor A las materias primas Porque voy Esto es un poco técnico Pero voy acumulando Saltos técnicos Del IVA Y con una tasa De interés altísima Y no puedo tomar crédito Muchos empresarios Pymes de alimento De repente Van acumulando Deudas al fisco Porque el fisco No le devuelve Parte del IVA Digo Pasan este tipo De inconsistencias Para corregir Yo creo que Y vuelvo un poco Del tema De lo que decía Guillermo Hay capacidad De no entrar en default Obviamente Si se cierran Los mercados de deuda Para siempre Y no podés renovar La deuda Es muy difícil Pero hace un año y medio Tenemos los mercados Recontra abiertos Y tomamos muchísima deuda Tal vez de más Y ahora no podemos Tomar nada de deuda Hay un intermedio Que es que Vayamos pagando los intereses Y podamos ir refinanciando La deuda Digo Entonces Pasamos de un péndulo A otro Incluso en un mismo gobierno Yo creo que lo que sí Tenemos que aprender Es que Las regulaciones No sirven para resolver El gran tema de Argentina Que es la falta de divisas Para crecer Cuando el país crece Necesita más divisas Más dólares genuinos Y generalmente Estos dólares Los terminamos consiguiendo Con recesión Y con ajuste económico Y sobre todo Ajuste fiscal O salarial Y de consumo Con regulaciones No servía Y tampoco nos iban A sobrar dólares Con reputación En el 2016-17 Decíamos Con buena reputación No importa el turismo No importa nada Porque va a haber lluvia De inversiones La economía real Lluvia de exportaciones Y la verdad Que en este mundo Buena reputación Vos decís Porque ahí dice Que la gente se pierde La imagen del país Claramente El G20 En Argentina Es muy importante Nadie lo va a negar Que es muy bueno Tener buena reputación Porque la reputación En el mundo actual En ningún mundo Era con eso Solucionados los temas Pero el mundo actual Que no es el mundo Post caída del muro De Berlín No es el mundo De principios de los 90 Es un mundo Complejo Donde está China Estados Unidos Hay disputas Por agregar valor Están discutiendo Muchos temas Reconta complejos Que no vale la pena Trarlos acá Realmente hay que hacer Otras cosas Para efectivamente Generar inversiones Genuinas En la economía real En la actividad productiva Y sobre todo Exportaciones Willy Yo quiero decir Un par de cosas Complementarias En primer lugar Efectivamente Como dice Alejandro La Diego Perdón Ya le dije la otra vez Alejandro Diego Disculpa Alejandro Sofosa Todos los países La mayoría De los países Del mundo Tienen déficit Eso no es Ningún espanto El problema Es la Consistencia Entre el déficit Y la capacidad De financiamiento Con cualquier empresa Digamos ¿Cierto? Argentina Tiene que hacer Un ajuste El problema Es el Ritmo Con que lo hace Solamente Para aclarar Que el ajuste Va a seguir El déficit Cero Hoy es el déficit Primario El déficit Financiero Que es el que Necesitamos Cubrir Es Hoy Menos 2,5 Menos 3 O sea Que Si los mercados No empiezan A refinanciar Vamos a tener Que tener Superávit Primario No solo Déficit Y eso Es más complejo Esto agrava Para los ¿Qué significa Que si A la situación Económica Si le agregamos La deuda Que tenemos Que pagar Y los intereses Resulta Que estamos En negativo A pesar Del plan No es dramático Eso Pero todo suma Ahora Yo preferiría Tener déficit No por intereses Sino primario Porque puedo invertir Como consecuencia De la De infraestructura Una parte Digo Porque Dependemos De los mercados Una parte Importante De ese déficit Se puede financiar Con el ahorro Genuino De los argentinos Si uno Posta los plazos fijos Para que haya estabilidad Cambiar y una tasa De interés real Pero razonable No digo que Directamente los argentinos Compren bonos Del gobierno Los más sofisticados Lo hacen en pesos Pero hasta hace mucho tiempo Hay un mercado de deuda En el 2016 Uno podía comprar bonos Ajustados por inflación Donde uno podía incluso Comprar le vac Fondos de inversión En moneda local Y los propios argentinos Y a ustedes de afuera Financian en pesos A nuestro gobierno Obviamente con El salto cambiable El año pasado Con la volatilidad Que hay Obviamente apostar A ahorrar En moneda local Que es el gran desafío Que tiene Argentina Nosotros creo Que tenemos de la macro Es un gran desafío Ahorrar en moneda local Si no ahorramos En moneda local Este país tiene poco Pero me parece Que falta el factor confianza Quiero hacerle una consulta A ver si estoy Razonando bien Hasta ahora Del préstamo Del fondo monetario Creo que entraron Veintipico de mil millones De dólares No son No sé Veinticuatro Veinticinco Exactamente Una información Del Banco Central Publicada por el Banco Central De la República Argentina Reciente O de hace poco tiempo Indica Que Han salido Divisas del país Durante Creo que el 2018 Si no me equivoco Por una cifra Muy parecida Muy parecida También de veintipico De mil millones De dólares Este En ese periodo De un año Entonces La pregunta es Esto No es un indicador Acerca de que No estamos Haciendo las cosas Necesarias Para cuidar Mínimamente El manejo financiero No digo económico Pero el manejo financiero Como para que La plata De alguna forma Se reinvierta O quede en el país Porque Así como entran Hay fuga de capitales Por una cifra Equivalente Al préstamo Del Fondo Monetario Internacional Así como entró Se fue Pero es al revés Fuimos al fondo Porque se nos estaba Yendo la guita Ese es el tema Bueno Estamos en una situación Muy frágil El gobierno No invocaba En cómo Regularizar la situación El tipo de cambio Se atrasa Se generó Una corrida Espectacular Que era Lo que Pasaba también En la final De Cristina Que se corregía Entre comillas Con el cepo Ahora ya no teníamos Ni siquiera Posibilidad De parar La salida Con ningún cepo Y por eso Fuimos a pedirle Guita al fondo Primero se nos fue La guita Y después Fuimos a pedirle Digamos ¿Cierto? En un mundo Idílico Digamos El préstamo Al fondo Es un puente Para Regularizar Regularizar Las cosas El tema Es que Es muy difícil Regularizar En el 2019 No va a ocurrir Esto mismo ¿Qué no va a ocurrir? ¿Qué cosa? La fuga Yo no dije Que no va a ocurrir Justamente No Yo creo que Ese riesgo Está Sin duda Tampoco lo voy A profetizar Pero no porque No quiera desestabilizar Porque no sé Nadie sabe La verdad Es esa El que venga Y te diga No yo sé Qué va a pasar No es cierto Los economistas Podemos Este Yo no 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 reniego De que uno Tiene que hacer Algún tipo De previsiones Pero las previsiones Son muy condicionales Porque Dependen de un montón De un montón De factores Que no controla Ni el analista Ni el gobierno Ni los propios actores Económicos nacionales Este Entonces Mirá el clima Cómo te jodió Cómo te jodió Cualquier proyección El año pasado Terrible El cierre Al mercado Lo que pasa En la economía Norteamericana Son factores Es lo que Para volver a Keynes Este Decía el maestro Digamos Cierto La La incertidumbre En Económica En la incertidumbre En cualquier Emprendimiento Este Social Digamos Ahora Tiene una incertidumbre Irreductible No la podés Calcular Con funciones De distribución De probabilidad Ahora Vos hablás de incertidumbre Y uno piensa Yo no tanto En el concepto También un poco Gastado ya De seguridad jurídica Porque se habla Y se habla Y se habla Y como no pasa nada La gente que quiere Poner un mango En algo Dicho para el oyente En castellano básico Necesitan tener Alguna idea De que las reglas Con las que la pone Van a ser las mismas Dentro de No sé 6 meses Un año Dos años Cuatro años Hay un horizonte Obviamente Cuantos más años Mejor Hay alguna chance Más en un año electoral Alfredo lo marcaba bien Al principio del programa Un año electoral En el cual En un país Tan agrietado Como la Argentina Se paran de un lado Y del otro De la grieta Se tiran con todo Y es el bien Y el mal ¿Hay alguna posibilidad De avanzar Hacia algo previsible En la Argentina Sin un acuerdo Mínimo? A ver Yo Voy a hacer corto Una pregunta muy amplia Primero de todo A ver La agenda De desarrollo Es difícil La agenda macro Es un poco más fácil En el sentido De entender el problema Si nosotros Logramos En los próximos 5 años Que el que apuesta Al peso Le gane A la devaluación Es decir Que todos los años Sientas que tenés Un poquito más En dólares Y le ganes A la inflación Durante mucho tiempo Acá no es una cuestión De confianza Es una cuestión De previsibilidad Macroeconómica Esto es la primera base De que el argentino Si el argentino No logra Aplicar parte De sus excedentes Y sus ahorros El que tiene esa suerte Ahorros en moneda local Es muy difícil Hacer macro Por eso el 2018 Fue tan difícil Porque uno Tiene que entender Que la previsibilidad Cambiaria Es fundamental Incluso para el que exporta Para el que ahorra Me parece que es un tema El segundo punto Es que más allá De lo que estamos viendo hoy Hay mucha inversión En la Argentina Somos un país Que finalmente Tiene industria Agro Recursos naturales Ahora vaca muerta Entonces las empresas Siguen invirtiendo Más allá de la capacidad Algunas van cerrando Está complicado el año Pero somos un país Con tecnología Con digamos Tampoco Si no parece que también Que digo que estamos Y nosotros somos un país Con democracia Con instituciones Digo Mismo va a ser Uno puede recorrer América Latina Y los problemas Que están pasando Digo en diferentes países Entonces yo creo que La clave es como Desplegamos En los próximos cuatro años Y creo que este año Electoral es clave Discutirlo Nuestro potencial productivo Es decir Cómo desplegamos Nuestra posición Y cómo agregamos valores Ahí necesitas Acuerdo Por un lado Previsible a maco Y algunas políticas productivas En un contexto De escasez fiscal Y una reforma tributaria Bueno Uno tiene que esa escasez Cuando uno la aplica Aplicarla relativamente bien Y yo creo que El gran desafío de Argentina Como te decía En los próximos cuatro años Es en el plano macroeconómico Y ahí lo junto con la industria Apostar a todos los sectores Que puedan exportar más Y que no dependen De los recursos naturales Porque el campo Si las más No se hacen bien Los incentivos Van a andar bien Cómo puedo generar nuevos sectores Que exporten Y cómo puedo ayudar A aquellos sectores Que me ahorren dólares De servicios Algunos sectores industriales Porque como decía Guillermo Se vienen cuatro años Donde la ingeniería financiera Va a ser muy sofisticada Hay que generar dólares Para la deuda Y tener un poco de crecimiento Para mejorar el mercado de trabajo Bueno Claramente Es un desafío grande Para toda la sociedad El tiempo Sí Tenemos que irnos a la pausa Vamos a ir a un corte Pero yo quería dejar planteado Una pregunta así cortita Para ambos O quizás principalmente Para Diego Que está Como representante De la unión industrial O por lo menos Que está Conoce Cómo piensan Los industriales Reunidos En esta entidad La Argentina Existe Una Economía En negro De aproximadamente 30 40% Entre esos valores Tanto Tanto Lo tributario Como Lo previsional Al menos Sabemos que es así Y ni hablar De todo lo que Mencionamos antes La fuga de capitales Y demás Todo eso Seguramente No le hace bien Al país Y además Genera Inequidades Entre los propios Industriales Entre los empresarios Porque uno paga El otro no paga Y esto Provoca problemas En la competitividad Entre Los Distintos Empresarios La pregunta es Esto ¿Se puede llegar En cara ¿Qué propone La UIA? ¿Hay alguna posibilidad Que alguna vez De pronto Se entre En un Sentido inverso De Digamos Ir achicando Ese negro No digo Eliminarlo De un saque Pero ir achicando Esa actividad Negra Como para que De pronto Haya más Equidad Y eso Genere Cierta posibilidad Digamos De recupero Pero vamos Dejemos a la gente Que se preocupe Después de la pausa Le vamos a dar Unos minutos Para pensar La sencilla pregunta Ecomedios Echohb.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Música Estamos de vuelta, estaba lindo el tema Porque estábamos hablando de fútbol Pero volvamos a lo que preguntó Yo quiero decir algo que vos te hiciste el Sota Pero hiciste que este año va a ser difícil Que se yo Para los hinchas de Boca empezó muy mal Yo no quiero opinar Con Guillermo como tiene un cierto grado de paternidad Por su pertenencia A los tipos esos que tienen En la cancha y en la villa Los que se quedaron sin cancha Los que tenían Carrefour Pero con nosotros son Señores profesionales Yo creo que acaba de subir al rating Diego ¿Qué opinás? ¿Liquidamos el negro en un mes? A ver El negro generalmente Crece cuando la economía anda mal Generalmente el negro Está en pequeños establecimientos En las pymes Porque tienen problemas de productividad De escala, de tecnología Lo importante es cómo vos A ver Para que se entienda La industria le está yendo mal La industria mediana la grande Y también la pymes industrial más formal Y cuando se pierden esos trabajadores Que el último se quiere perder Esas personas A trabajar al comercio Vendedores ambulantes Al servicio doméstico Es decir Una fábrica textil Que anda mal Que anda mal Y tiene gente en blanco Con un taller Se va por ahí Un taller De la confección Es decir Como que Cuando hay desempleo Se precariza el mercado laboral Obviamente hay cosas para hacer Para mí Nosotros tenemos un montón de medidas Que tienen que ver con el financiamiento La productividad Cambios en el sistema Que tiene que ver Con las construcciones laborales Y demás Pero Como te decía La clave es que la economía crezca Que haya más empresas Que comente la demografía empresarial Que haya federalismo Como yo te pregunto Es cierto Ahora que El tema del negro No lo resolvés Bajando un impuesto Subiendo un impuesto Lo resolvés Con crecimiento económico Y con una mejora Del sistema tributario Es cierta La verdad revelada Que también se afirma De que si no modificás El régimen laboral Argentino No hay manera De generar crecimiento En la producción Yo creo que A ver Y esto podría pasar un montón Hoy La industria Las actividades productivas Están en el medio De lo que es El cambio tecnológico Lo que se llama Industria 4.0 Que lo definió Nuestros alemanes Hay una gran Disrupción tecnológica En el consumo De la producción Que atraviesa A todos los sectores productivos Y en particular A la industria Y Argentina Hoy tiene el doble Más allá de la devaluación Tiene el doble O un poquito menos Hoy que el de salarios En dólares que Brasil Y el triple que México No somos un país Que podemos competir Por salarios bajos Digo Tenemos que competir Por productividad Por tecnología Por educación Y eso implica Que hacia adentro De una inversión De la fábrica Los temas de productividad Aparezcan Cuando uno habla De modernizar Las relaciones laborales O cuando uno Habla de los convenios De trabajo No está hablando De que no haya indemnizaciones Que haya flexibilidad Está hablando Por ejemplo De poder pagar plus A los operarios A los operarios A los operarios que se formen A replicar el método Producir mejor Sea un eje estratégico Tanto del empresario Eso no es un eje Eso no es una medida Distinguir Distinguir lo que es competitividad Precio de lo que es productividad Lo fundamental Es lo que dijo Diego Vos tenés que ganar Competitividad Mejorando La capacidad productiva Produciendo más De mejor calidad Y cosas nuevas Con los mismos recursos Digamos ¿No es cierto? ¿Es posible? Bueno, claro que es posible Eso no solo es posible Sino es lo que Lo que es el El principal factor De crecimiento económico Es eso Es el crecimiento De la productividad No es la inversión La inversión Es un factor importante Pero No tanto También Pero no tanto Por el aumento De la capacidad Instalada Sino por El cambio tecnológico Que las nuevas inversiones Traen aparejadas Porque las nuevas inversiones Implican Técnicas productivas Diferentes Que Generan Mayor productividad La otra cosa Es la competitividad Precio ¿No es cierto? Ahí Está el problema Más de corto plazo De que nuestros salarios En dólares Son caros Digamos Este Y yo creo que Esa La forma De encararlo A En lo inmediato Digamos A corto plazo No es una reforma Laboral Este A cross the board Digamos Sino discusiones Sectoriales Digamos Que se puede hacer Este En cada sector Digamos ¿Cierto? Yo no soy un especialista Pero Y tampoco sé Cuán bien se hizo Pero la negociación Estilo vaca muerta Es un Eso te iba a decir El gobierno hizo Es un modelo Interesante Digamos Para Ahora Si vos vas Con la misma Política laboral En sectores Que son totalmente Heterogéneos No vas a Lograr avanzar Entonces yo digo Política De competitividad Precio Sectorial Caso por caso Y Fundamentalmente Impulsar La productividad Que requiere Muchas cosas Al mismo tiempo Diego ¿Hay algún Número Sobre la capacidad Ociosa Actual De las empresas? Bueno Ahí salió un dato El nuevo Nicaro Viste que El representante De la industria Se metió Abajo de la mesa Cuando hablé De participación En la ganancia Del CEPA No 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 Es un tema Que Muchos hables Había discutido Obviamente Cómo Cómo sociabilizas Las ganancias Y también Las pérdidas Es muy difícil Hacerlo Siempre discutir No Pero siempre discutir Esto En un contexto Obvio No Y entramos Ahora a la pregunta Tuya Que tiene que ver Con la capacidad Ociosa Hoy tenemos 40% De capacidad Ociosa Y cualquier Discusión Salarial Y demás Cuando reina La escasez Es complicado También es complicado Cuando reina El crecimiento Porque Los sindicatos Son más fuertes Entonces Siempre es complicado Pero Claramente Estos temas Hay que discutirlos En un contexto De estrategia De crecimiento Es un poco Lo que decía Guillermo Al principio Sin estrategia De crecimiento Sin un poco De crecimiento Estamos siempre Repartiendo una torta Un poco Un poco Más chica Entonces Si acapacios Es alta Hoy la industria Los números De diciembre De una caída Muy importante Lo dijo Salieron En los datos Oficiales Y creo que Lo más importante Te diría Cómo hacemos Para el segundo semestre Efectivamente Este año Haya un poco De crecimiento Guillermo Perdón Quería cerrar No Y segundo Y en línea Con lo que decíamos Antes Los países europeos Invierten 20% Del PBI No 30% Del PBI Como China Pero tienen Entre 2 y 3% De inversión En investigación Y desarrollo ¿Cuánto? Entre 2 y 3% Para no decir 4 algunos En inversión En investigación Argentina Está en el 0,5 Entonces si uno No invierte Y apuesta A los sectores Que realmente Invierten Perdón De la redundancia En tecnología No hay futuro La verdad que no hay futuro Entonces ahí creo que Eso debería ser Falta comprensión De eso En este gobierno Yo quiero decir algo Porque Yo creo que el gobierno Perdió una oportunidad Muy importante Cuando Yo no sé Ni siquiera Si la perdió Ni si le ocurrió Digamos Pero cuando se negoció Las metas fiscales Yo Bueno No lo planté Por escrito Porque no tuve La oportunidad Pero Si se lo hice llegar A mucha gente Incluso en el gobierno Que La meta de déficit Tenía que ser Una meta Que tomara en cuenta El gasto corriente No el gasto En infraestructura El gasto En inversión pública O sea Que tenía que haber Cero Y que tenía que haber Un margen Para no interrumpir Totalmente El gasto En infraestructura Y el gasto En ciertas actividades Que están muy ligadas A investigación Y desarrollo Eso No es mucha plata Se podía haber Reducido Alguna parte Pero vos tenés Por ejemplo Arsat Arsat Le van a sacar Guita Arsat Para el presupuesto General Es muy poquita plata Y eso El valor presente De la rentabilidad Futura De una empresa Como esa Es enorme Y no es solo Sectorial Es nuestra bandera Para las exportaciones De la tecnología Hay ocho países Que hacen satélite La Argentina Es uno de esos Vos Si dejás caer eso Sos un Es tremendo Digamos ¿No es cierto? Y eso que es falta De criterio Puro y simple Y está en bar Después el Conicet Son dos pesos con 50 Ajustar en el Conicet Es un delirio Digamos Hay que hacer cambios En el Conicet Por supuesto Pero convocar A los científicos Convocar Discutir esos cambios Pero si vos le sacás En la guita Por más que Y sin discutir Vas para atrás Digamos ¿No es cierto? Y una institución Hablando del Conicet Que tienen meritocracia Hay que discutirlo Pero hay que Para andar a la carrera De Conicet Después podés discutir Si son PEPERS Y que tiene un criterio federal Digo Entonces digo Justamente Son las instituciones Que uno tiene que poner en valor Y mantener Incluso en contextos De ajustes Y si no De los científicos Se nos va Porque si nos pese Esos temas Con el ajuste fiscal Vas para atrás En la posibilidad De futura De crecimiento No es que te cae El crecimiento hoy El crecimiento potencial Te cae Les leo rápidamente Encuesta actual De estos Desde hace una semana D'Alessio Berenstein Es una consultora seria Los 10 temas Que más preocupan A los argentinos ¿Cuántos dirían ustedes Que son económicos De los 10? 3 No Son 7 Es interesante Es interesante Inflación En primer lugar Por afano 91% Incertidumbre En la situación Económica Del país 72% Aumento de la luz El gas Y otros aumentos 70% Aumento de los impuestos Presión impositiva 67% Recién ahí Viene la inseguridad Y bastante más bajo No ver propuestas Realizables Para lograr El crecimiento económico Pero ese Está Sexto Y la corrupción Está Octava y novena Con 40% ¿No? Yo ahí digo Ustedes son economistas No los quiero poner Contra la pared Les damos El Ministerio de Economía En este momento Plan para Parar la inflación Tres primeras medidas Así Rápido Pim Pong Por orden alfabético Por orden alfabético Gracias por el regalo Con tu familia A ver Primero entender Que hay Primero entender Que el Ministerio de Economía Y el Ministerio de Producción Y la política De hoy Van de la mano Y creo que Hay que entender Que bajar la inflación Recuperar el crecimiento Y generar empleo Es algo difícil Pero posible Y que mantenerlo a largo plazo Nos va a costar Yo creo que hay Que fijar objetivos Y reducir Grauamente la inflación Entender que hay Que hay que manejar Con mucha calidad Sobrante dólares Que vamos a tener El superávit comercial Tener bastante criterio En el manejo financiero Y aplicar Algunas políticas sectoriales Para fomentar Algunos sectores Que nos pueden despegar La capacidad exportadora Por ejemplo El sector del alimentos Y bebidas Uno llama la atención Pero cuando uno habla De agenda de desarrollo Dicen Obviamente la agenda Los textiles La confección Son importantes En la generación De empleo Hay que En un contexto De recesión Eso genera mucho desempleo En el corurbano Y son muy claves Pero digo Para otros sectores Que nos podrían dar Tecnología Y exportaciones No hay políticas Como el sector De alimentos De alimentos elaborados Entonces yo creo Que hay que Tener la ingeniería Para lo urgente Es la macro Lo importante Es la producción Entonces dejar espacio Para discutir Esas dos cosas Obviamente No te contesté Si hay cosas Todo medio Me he entrecruzado Pero la realidad Que no son tres medidas Lo que resuelve Esta situación Es un plan De mediano plazo Entendiendo que hay que Dar previsibilidad macro Que hay que ir bajando Lentamente la inflación Que la tasa de interés Le tiene que ganar A la inflación Y a la devaluación Porque si no El argentino No va a ahorrar en pesos Que aunque hagas eso Vas a tener algo De fuga de capitales Porque necesitas Varios años Para recuperar Una confianza De 15 años De muchos cambios cambiarios Y bueno Y apostar A tener 4 años De un crecimiento Aunque no sea muy alto Sea sostenido Y que lentamente Se vean mejoras En el mercado de trabajo Yo creo que Primero Tenés que Explicarle a la gente Y darle un horizonte De futuro De que No vamos a resolver Ni la inflación Ni ningún otro problema Estructural Profundo De la Argentina En 6 meses No lo vamos a hacer Cristina lo prometió Macri lo prometió Y eso Rebota en contra Digamos Finalmente De los gobiernos No vas a bajar La inflación En 6 meses Y es contraproducente Que la trates De bajar En 6 meses Entonces Decir La vamos a bajar Despacio Y ¿Cómo la vamos a bajar? La vamos a bajar En primer lugar Sin Yo pienso Sin atrasar El tipo de cambio Y sin atrasar Las tarifas ¿Cómo? Es muy difícil Porque te queda Un conjunto de precios Más reducido Más reducido Yo digo Acá No sé Qué va a pensar Diego Si vos querés Que la inflación Se reduzca Sin Exprimir Más Los salarios Eso ¿Eso qué significa? Que los markups Los márgenes De rentabilidad De los sectores Productivos Que no exportan Porque O no importan Porque esos Los precios Están Más o menos En línea Con los precios Internacionales Los márgenes De esos sectores Tienen que caer Un poco Tienen que caer Un poco Y yo no tendría Que de todo Los márgenes De la industria Vienen cayendo Y se están Supercastigados Así que eso No, no, no No, yo te voy a decir Que no resiste No, pero es que Hay márgenes Muy sensibles Los márgenes De la industria Farmacéutica Son altísimos Bueno Eso puede caer Los márgenes De la intermediación Bueno Por eso Los márgenes Del supermercadismo Son muy altos Digamos Hay que negociar Con eso Y hay que Negociar Con Duro Digamos Poniendo sobre la mesa La ley de defensa De la competencia Y la ley De defensa Del consumidor Yo no quiero hacer Este Banderas Banderas Digamos Pero Hay que tener Una Posición fuerte Este Contra Y no contra O con O frente a Contra el monopolio Y el abuso Bueno Hay Este Eso es muy difícil Pero ahora Termina esto Con Tierra del fuego Eso Hay que renegociar Ya eso Hay que eliminar Ese régimen Ese régimen Encarece un montón De De Bienes De consumo Durable Claro Bueno Entonces Eso Ahora vence Eso Yo creo Que se habría Que haberlo hecho Antes Digamos Pero Hay que hacerlo Eso también Va a tener Efecto Sobre los precios Si lo haces Razonablemente Y si vos Este Convocás A mesas sectoriales Y No de grandes acuerdos Así Superestructurales Pero Sentás con Sindicatos Con Empresarios Y con el Estado Ya Ganaste Un round En el que Los sindicatos Empezaron a aceptar La negociación En base A inflación Futura Digamos ¿Cierto? Eso era impensable Hace Unos pocos años Entonces Claro Planteaste Inflaciones Pronósticos De inflación Realista ¿No? La Cosa ridícula Que Se Proyectaron En los años Anteriores Bueno Y con ese combo Yo creo que Y una política Fiscal Y una política Monetaria Consistente Podés Tener una Desaceleración Gradual De la inflación Manteniendo El tipo De cambio Real Que hace Falta Y Este Subsidiando De alguna Forma Directa A los sectores Más Desfavorecidos Terminando De actualizar Las tarifas Este De los servicios Públicos Que Hace Falta Poner en Línea Con Con la situación Yo lo que veo Es que No hay una bala Se nos viene Encima Este año Electoral Muy politizado Donde las decisiones En alguna forma De alguna manera Me parece que van a Van a estar influidas Por lo político En una economía Que está pidiendo Socorro En una industria Que está Languideciendo Diría yo En algunos sectores Lamentablemente Que es Digamos El motor Del movimiento De una economía En lo que se refiere A mano de obra A empleo Exacto Ese tipo De cuestiones Eso hay que discutirlo También Salvo el sector Del agro A la industria extractiva Quizás la parte del petróleo Que anda más o menos Funciona Pero el resto De la industria minera Que es prácticamente Inexistente Me parece A mí Hasta donde yo Hasta donde se me ocurre Es decir No No veo salidas No veo Situaciones No veo creatividad La economía Está bien Es una ciencia Que quizás no haya mucho Para inventar Pero se me ocurre Que llegó el momento De ponernos De poner las barbas En remoto Yo de Alfredo A ver Digo Esto podemos discutir Un montón Yo que la industria De valor agregado Es clave en la Argentina Pero hay que entender Que hay 30 países En el mundo Que tienen más de 40 millones De personas Y que pagan salarios Más o menos razonables 15, 16 Argentina está en el puesto Número 11 Entonces La agenda de desarrollo Pero 11 11 De los países grandes No te podés comparar Con Uruguay No, no No, no es que estemos bien Pero lo que digo es Hay pocos países De más de 40 millones De personas Que tienen un país Per cápita Intermedio Indias Y es uno mucho más pobre Que nosotros Un país gigante Entonces digo Somos un país Que vamos a tener 50 millones de personas Que necesitamos muchos sectores Que tenemos Un estrés De los últimos 30, 40 años Volatilidad macroeconómica compleja Pero más allá de todo Tenemos muchas actividades productivas Tenemos una base tecnológica Hacemos satélites Tenemos biotecnología Digo Tenemos sectores Campos con alta productividad Ahora vaca muerta Energía nuclear Tenemos un montón de cuestiones Entonces La pregunta es Cómo logramos algo De predecibilidad Y cómo tenemos Una política industrial Tampoco Digo Porque los últimos 6 y 7 años Han sido muy Y sobre todo El último año Ha sido muy difícil Porque tampoco No es que Estoy diciendo Que está todo bien Mucho menos Pero tirarnos tan atrás Porque tenemos Una plataforma Para pensar estos temas Y tenemos una ventana De oportunidad Que entre los grandes Están discutiendo China, Estados Unidos Entonces nos miran Pero nos miran de reojo Porque los grandes temas Están por otro lado Entonces Tenés cierta autonomía relativa Porque hoy La verdad que las discusiones Pasan por otro lado Con cierto pragmatismo Puedes encontrar Tu pequeño error Un minuto Un minuto cada uno Porque nos quedan dos Un minuto cada uno ¿Cómo piensan Que cierra 2019 Lo macroeconómico? ¿Cómo pienso? Como quiero A ver Yo espero que La segunda parte No sea mejor que la primera Y que haya Un año de elecciones Que siempre Hay mucho debate Se pueda discutir Lo importante Y no solamente Lo urgente Lo urgente Es la tasa de interés La recuperación Del mercado de trabajo La actividad Lo importante Es la sostenibilidad De una recuperación Y eso es Política productiva Y política tecnológica Hay que dedicarle Algo de tiempo A discutir La política productiva Y tecnológica De los próximos 8 años Para no vivir Los 8 años Que transitamos Recientemente Sí, yo creo Que vamos a terminar Cerca del 30% De inflación Y alrededor De 2 Y 2,5 De caída Del producto Esperanzadora Digamos Con el deseo De que Empiece a pegar La vuelta En el segundo semestre No creo que eso Tenga un efecto La mejora económica Si es que se produce Tenga un efecto Electoral Significativo Porque como yo les dije El consumo Va a crecer Muy por atrás De la actividad Económica Y yo veo Una bifurcación Problemática Digamos Dos escenarios Muy alejados Entre sí Que el gobierno Ceda a la tentación De atrasar El tipo de cambio Para generar Un veranito Que puede ser Un riesgo enorme Cuando se acerquen Las pasos De alguna Nueva corrida Y si no Que se Mantenga En el sendero De tipo de cambio No atrasado Con lo cual Y cumplimiento A rajatabla Del programa Del fondo Con lo cual La recuperación Económica Va a ser Más lenta Y bueno La justa Electoral Se va a resolver Por otros Canales Bueno La verdad Que les agradecemos Mucho a los dos Fue muy rico Esto Tenemos un invitado Especial Lo anticipamos Desde ahora Para el martes Que viene En otra línea Distinta Va a estar Con nosotros Alfredo Prometió Su presencia Física En el programa El periodista Multipremiado Podemos llamarlo De esa manera Y más famoso De la Argentina En este momento En estos últimos Así es Digamos Diego Cabot Diego Cabot Es el periodista Que hizo la investigación De la causa De los cuadernos Y prometió Estar con nosotros Así que Le decimos A los oyentes A esa masa Enorme De gente Que está Del otro lado Del micrófono Señores Estén atentos El martes próximo Martes 12 A las 19 horas Que esto va a estar Para alquilar Balcones Porque Le vamos a hacer Preguntas Que nadie Le hizo a Diego Sobre La investigación De los cuadernos Bueno Pasamos de un Diego A otro Diego Y nos va a tener Y más Creo que va a dar lugar A una ampliación De la denuncia Del programa próximo Aprovechando La ausencia De nuestro productor De Federico Politi Que no se pudo Desesperar Nos hemos pasado 40 segundos Y el operador Gerardo Subirana Con su habitual Tolerancia Y buen ánimo Nos ha acompañado Pero valió la pena Hasta el martes próximo Un abrazo a todos Gracias por la invitación ¡Suscríbete al canal!